Esa no, es a 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 no. Waaah! Bacilo! Mucho alcohol, vacilo, mucho alcohol, vacilo. Prende la cadera que vamos a bailar Mucho alcohol Súbele al bajo que vamos a reventar Así lo Prende la cadera que vamos a bailar Mucho alcohol Súbele al bajo que vamos a reventar Es que bailando se siente el ritmo Mira como baila chica con ese estilo Con su movimiento mami muy fino Es que está bailando como los amaiquinos Bailando se prende, se siente el ambiente Todo el mundo con su botella de aguardiente Todo el mundo tomando, todo el mundo de mente Cuando escucho el ritmo toda mi gente se prende Se prende, se prende, se prende, se prende Cuando escucho el ritmo toda mi gente se prende Se prende, se prende, se prende, se prende Todo el mundo con su botella de aguardiente Prende la cadera que vamos a bailar Mucho alcohol Súbele al bajo que vamos a reventar Baciló, brinda en la cadera que vamos a bailar. Alcohó, súbele al bajo que vamos a reventar. Súbele al bajo que vamos a reventar. Súbele al bajo que vamos a reventar. Baciló. Baciló. Brinda en la cadera que vamos a bailar. Alcohó, súbele al bajo que vamos a reventar. Baciló. Brinda en la cadera que vamos a bailar. Alcohó, súbele al bajo que vamos a reventar. Ay, mira, DJ, lo que el ritmo está logrando. Todas las yales en la pista están bailando. La mano arriba que tú vamos a festejarlo. Este party se prende, vamos a ton sonando. Ay, mira, DJ, lo que el ritmo está logrando. Todas las yales en la pista están bailando. La mano arriba que tú vamos a festejarlo. Este party se prende con batón sonando. Ay, baila y le gusta que la vea. Se pone bien exótica y me sube la marea. Ella me pone mal cuando mueve la batea. Y si miro otra chica se pone pa' la pelea. Baila y le gusta que la vea. Se pone bien exótica y me sube la marea. Ella me pone mal cuando mueve la batea. Y si miro otra chica se pone pa' la pelea. Prende, 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 prende. Escucha eso, ma. En mi guay. Tirando un poquito de shy. Y come on, come on, come on, come on, come on. Y tú.